Tributo a Norbey Bustos y su orquesta Rumba Estar Rumba Estar Riques Mania 2018 La alta jerarquía de los DJs Orquesta Rumba Estar Riques Mania Orquesta Riques Mania Riques Mania Riques Mania Y te vas, y te vas lejos de mi No quiero que vuelvas a llorar No quiero que vuelvas a llorar Y para la niña de siempre Chisa Fernanda Cabrera Cuando te quiere Esta noche en mi cuarto Ella va a subir Aquella cartel que te vi Enamorado me quiere de ti Mejor no olvides nada En la boca callada Dos besos, miedo y sabor ¡Comba! ¡Comba! Desde Florencia Para el mundo Amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor DJ ¡Riquex! Nada rima de amor y amor pedido Pero una razón Porque he perdido ¡Riquex! Duramentos ya no, ya no quiero duramentos Con besas de mujer, tu boca se que se la lleva el viento Dijiste que me amabas, que eras todo para mi Dijiste tantas cosas, que como un tonto creí Pero tienes alma negra, tu variable corazón Con más de uno me engañaste, y mi amor se te olvidó Por eso te, por abandonarte, no merecías mi amor Ahora tienes, ya has cambiado, que miro es tu corazón Duramentos ya no, ya no quiero duramentos Con besas de mujer, tu boca se que se la lleva el viento Dormimos más, y su orquesta Lumba, lumba está Aleito en potencia Y esto va, para la niña más linda Y dice Fernanda, te quiero Tanto escuchar mi voz, tanto mirar tus ojos Tanto sentir tu piel, no puedo ya olvidarte Aunque pequeña estás, es grande el sentimiento Que me hizo comprender, que tú eras para mí Mi pequeño amor, no llores más por mí Mi pequeño amor, yo siempre te amaré Y te vas, y te vas, lejos de mí No sé, no puedo estar sin ti Y ese amor, que yo siempre te ofrecí Y algo más, que morirá dentro de mí Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y al recibirte entre mis brazos, siempre a mí Y el recibirte entre mis brazos, siempre a mí DJ DJ Ritx No quiero que vuelvas a llorar Es mejor decir adiós así nomás Pero abrázame muy fuerte amor Que el avión está a punto de volar Tal vez las otras vacaciones vuelva a verte Si aún tu corazón no ha vuelto a enamorarse Aquí estaré esperándote mi amor No quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón a mí también Solo dime por última vez que no me olvidarás Y para la niña lo siento Ya se perderá la carrera cuando te quiera Es media noche en mi cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos acercarse Veo la puerta abrir Su vestido color carne Y sabanas de azul Con pinas de seda Su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo entre cuatro paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego que enciende mi piel Y que la noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Yeah, 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 yeah Amiga veneno Y para bailar y gozar Norbe y gustos Y su orquesta Rumba Rumba Richard Aquella tarde en que te vi Enamorado me quiere de ti Nada más pensé que encontraré allí La niña con un buen corazón Yo le doy daré mi amor Perdí que todo me gusta de ti Que tú me hiciste muy feliz Cuando tú la me dieron el sí Desde ese día soy feliz Las tristezas se fueron de mí Porque llenaste mi corazón De alegría Mejor no digas nada De la boca brillada Los besos me dejaron un sabor De la boca brillada Me dices que has hallado en mi alma La fe perdida Mi amor en tu pasado Me dejó una herida Mejor no dejar de amarme En un momento Todas solo son palabras Que lleva el viento Quisiera que me comprendiera Como parte de lo que más quisiera Con tus juramentos deseos Solo con todas las razones Mejor no digas nada De la boca brillada Promesas y parajas me tienen variada Dos besos voy de noche Con amor de madrugada Solo me dejaron un sabor A nada Mejor no digas nada De la boca brillada Dos besos me dejaron un sabor A na Mumba 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 DJ Los dos de amor Como el juego empezó Desde la adolescencia El amor run bajo Me buscamos para ir Allí como al elcor Para mirar el sol donde se ocultaba Los domingos a misa yo te buscaba Entre tanta gente con la mirada Y así se acorrías a nuestro encuentro El amor entonces ya se anunciaba Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo Con el amor fluyendo en mi corazón Riches Una lágrima de amor, de amor fingido Tengo la razón por ti perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti estoy cansado Más de una vez me has engañado Más tú me dices que eso no es mi buen pecado ¿Qué voy a hacer con tal vez nada? Hacerme tonto, sentirme fracasado Norte y Bustos y su orquesta Rumba, Rumba Están ¡Suscríbete en canal!